Y eso es como que cada hijo trae consigo una nueva dosis de amor, ¿o no? Así tenga siete, ocho hijos, nueve, porque no tiene Netflix. Cada hijo trae una nueva dosis de amor. No puede decir, no, 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 pero no se compara el primero. El segundo, lo amé un poco menos. Y el tercero, y menos. Y el cuarto, y me agarró sin ganas. No me salió un amor. Lo habrás hecho sin ganas. Pero lo amas. Entonces cuando yo digo, ¿cómo te ama el Señor? Lo he dicho desde la pandemia. Para muchos fue un bálsamo que sanó las profundidades del alma. Me han dicho, por favor, no dejes de decir esa frase. Crecente de años. Haciéndome la misma pregunta que me hizo aquel recluso. Hay algo en mí, digno de amar. Hay un periodista, amigo, que no cree, pobrecito, ni en la luz eléctrica, tío. Pero me dice, estaba pasando la peor crisis de mi vida. Me estaba separando. Estaba viviendo uno de los peores divorcios que he tenido, porque él tuvo varias parejas. Y si cuando yo salía de mi trabajo me quedaba en la radio, escuchándome tus reflexiones, para al final decir, Dios te bendiga. Siempre te despedía con un Dios te bendiga. Yo he dado esa frase. Dice, esa frase me daba fuerza para enfrentar el divorcio. Me daba fuerza para pelear la tenencia de mis hijos. Esa frase la esperaba. Dice, un día no la dijiste. Un día no la dijiste. Y yo digo, pero no es magia. Pero no sabía lo que es para un tipo como yo que alguien le diga, Dios te bendiga. Porque yo lo hacía personal. Dice, Dios puede bendecir a un tipo como yo, pero yo soy un tipo malo. Yo soy un tipo malo y yo me apropiaba de esa palabra. Y cuando decía, Dios te bendiga, apagaba el auto y empezaba la batalla en mi hogar. Pero necesitaba esa palabra. Por eso suelo repetir, tenemos que construir nuestra vida cristiana sobre la base del amor de Dios. Y no necesitamos ganar ese amor, ni cargarlo. De alguna forma Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados de religión, que yo los haré descansar. Te voy a quitar toda la atadura mental, te daré descanso. ¿Sí o no? Hace hincapié en que las heridas del pasado tienen una memoria poderosa, pero una interpretación deficiente. Destaca que estas heridas distorsionadas, nuestra comprensión del amor de Dios, y nos dificulta aceptar que Dios nos ama tal cual como somos. Utiliza la metáfora de los corderos inútiles, así se les llama, aquellos corderitos cuyos espíritus se han quebrantado. Y para ilustrar cómo la gracia y el cuidado personal del pastor puede sanar y restaurar aquellos que se sienten rotos. La reflexión culmina con la idea de que Dios ama a las personas tal como son, con todas sus decisiones, tanto las buenas como las malas. Destaca la importancia de comprender que Dios nos ama basándose en nuestro comportamiento, como solemos hacer con los demás. Sino que su amor es incondicional. Invita a superar la tendencia de compararnos con otros y asumir que Dios nos valora de acuerdo con nuestro logro y acciones, subrayando que las gracias de Dios es para todos, independientemente de su desempeño. Yo después de muchos años puedo decir con convicción que le caigo bien a Dios, que sonríe al verme. Es más, que me ama con locura. Yo creo que Dios dice... ¿Estoy convencido de eso? Que me ama con locura, que cada vez que yo voy a hablar, él se sonríe, cuando la que me ve, se sonríe. Por eso no te pregunto si te ama porque teológicamente y escrituralmente está obligado a hacerlo. Honestamente, quiero que respondas en tu corazón. ¿Tú crees que le cae bien a Dios? Bueno, ¿y los otros qué son? Una pregunta profunda, ¿eh? ¿Será que le caigo bien a Dios y le caigo bien? Bueno, pero teológicamente, ¿qué significa? No, 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 que así. Face to face, ¿le caes bien? El amor de Dios es esencialmente diferente al amor humano y no está sujeto a las limitaciones y condiciones humanas. Tenemos que construir una vida cristiana sobre el fundamento del amor incondicional de Dios, que no necesitamos ganar ese amor ni cargarlo de alguna forma. Dios nos ama tal como somos, no como deberíamos ser. Y que su amor es constante a pesar de nuestras imperfecciones. Tal vez seamos casi desechables, pero somos amados. Y él dice, no te voy a olvidar. Y no podemos ser amados sin ser cambiados. Existe un tipo de amor que crea valor en lo que se ama. No que se busca valor en el amado. Crea valor a partir de amar. Un amor que de ser desechable nos convierte en tesoros invaluables. Un amor que no resiste análisis del sentido común. Por eso tanto les cuesta entender la gracia. Entienden las penitencias, entienden que Dios manda gente al infierno. Les encanta decir que Dios separa las cabritas de las ovejas y que hay hijos del diablo. Eso lo entienden. El amor incondicional y extravagante no lo entienden. Pablo lo expresó así en Romanos 5.6. Él dijo, a la verdad, éramos incapaces de salvarnos. Y en el tiempo señalado, dice el apóstol, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Muy difícil que alguien quiera morir por un justo. Tal vez se atreva a morir por una persona buena. Puede que haya alguien que diga, está bien, antes que toques mis hijos, mátame a mí. Puede que una mamá, un papá, haríamos eso. Tomaríamos el lugar si estuvieran en peligro. Pero Dios demuestra su amor, dice Pablo, por nosotros en esto. Que cuando todavía amó, todavía éramos pecadores, Cristo nos amó y murió por nosotros cuando no lo merecíamos. Hace falta manzanita para entender esto. El verdadero amor no busca el valor en lo que ama, sino que crea valor a partir del acto de amar. Escritores de la Biblia no quisieron usar la palabra eros para describir esa clase de amor. Usaron por primera vez la palabra agape. Existen dos mandamientos que no se pueden separar. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu ser, con tu mente. Y el otro mandamiento, ama a tu prójimo como te amas a ti. Si amamos a Dios, amamos a todos tus hijos. A todos. No a algunos, a todos. Si tomamos en serio amar a Dios, debemos empezar por las personas. Todas. Todas. Repitan conmigo para que se grabe. Todas. Así me siguen diciendo cositas en la semana. Y especialmente amar, especialmente amar a aquello que el mundo desecha. Especialmente a esos. Poco le importa si ha sido puro como San Juan o pecador como la prostituta en la casa de Simón el fariseo. Dios no espera hasta que nuestra vida moral esté en orden para después amarnos. No descarto que alguien esté pensando ahora, porque yo sé lo que están pensando algunos, que son de segundo servicio y vienen a este. Ah, entonces el evangelio es liberal. Nos explica la relación de la libertad que tenemos con Dios. Y cómo la libertad no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para amar desde la libertad. Destaca que cuando somos libres no violamos reglas, sino que desgarramos el corazón de Dios y la fe en Dios genera personas seguras y libres. No soy un evangelio del vale todo. Tú sabes que tu pareja te ama. Te pregunto, ¿es acaso esa confesión de amor una invitación a tener una actitud de todo vale? ¿En serio mi amor me ama mucho? Muchísimo. Ah, entonces me voy de juerga. ¿Es así? El verdadero amor, ¿qué provoca? Amor y fidelidad. Pero un amor y fidelidad en completa libertad. Si alguien dice, yo con todo gusto haría tal cosa, pero no quiero ofender a Dios, eso es esclavitud. Poder y no querer es libertad. Poder hacerlo, pero no quiero ofender a Dios, eso es libertad. Eso es libertad. ¿Sí o no? A mí se me resolvió la doctrina con esto. Toda la doctrina es que lo diré otra vez. Querer y no poder es esclavitud. Me muero por pecar, pero me muero por pecar, me estoy quemando, me estoy quemando. Eso, eso es esclavitud. Poder pecar y no quiero es libertad. Juan 8, 36 dice, si elijo los liberales serán verdaderamente libres. Y Pablo dice que nuestra libertad no es una licencia para pecar. Uy, me voy a congrinar en Rive porque ahí podés hacer cualquier cosa. No, el que busca licencia para pecar la va a encontrar en cualquier lado. Gálatas 5, 13 dice, ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad, dice el apóstol, para dar rienda suelta a sus pasiones. Al contrario, el Señor te dice, ámame desde la libertad. Es lo que una pareja sana y saludable hace. Nos habla del asombroso amor de Dios al afirmar que Dios nos ama tanto como ama a su Hijo Jesucristo, desafiando nuestra lógica limitada y destacando la magnitud y la amplitud del amor divino. La reflexión busca transmitir la idea de que Dios no divide su amor, sino que nos ama completamente y sin reservas. Transmito esa libertad que el Padre me da a mí y después que cada uno haga lo que quiera con su libertad. El Señor los hizo libres en el huerto de Leber, no quería tener robots, no quería tener ángeles que están obligados a servirle. Él dijo, le voy a regalar el libre albedrío, hagamos al hombre a nuestra imagen y les puso un árbol que muchas veces dijimos, ¿a qué cuerno se lo puso? ¿A que sean libres? Y cuando uno es libre, nuestra sangre noble nos obliga a cambiar. No porque nos obligan, porque queremos. Ya no hay necesidad de ley. Unos. Juan 17, 3 declara, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, la fe en Dios genera personas libres y muy seguras. No genera personas inseguras. Por eso las Escrituras hacen tanto énfasis en la necesidad de conocer a Dios. Dios se lamenta a través del profeta Oseas y dice, mi pueblo no me conoce. Lo que pido de ustedes es amor, no sacrificios. Conocimiento de mío, no holocaustos. Y sigue diciendo lo mismo Dios. Este pueblo cree que me compra con ayunos. Este pueblo no me conoce. Cree que me compra leyendo la Biblia todos los días y así es más religioso o congregándose todos los días. Yo no quiero holocaustos, yo quiero que me conozcan. Y la pregunta es, ¿lo conocemos realmente? Porque si nos congregamos todos los días, pero necesitamos que nos digan, el Señor te ama, ay de verdad, es porque no lo conocemos. Espero te esté gustando. Si has llegado hasta acá, déjame un comentario de lo que te ha parecido hasta el momento lo dicho por Dante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!